¡Wow! ¡Qué impresionante! Las personas para pasar de un lado al otro del muro ilegalmente se metían en maletas de uso personal. Se pone a pensar en lo ingeniosas que pueden ser las personas cuando se encuentran en un punto de desesperación. ¡Hola amigos! En esta ocasión nos encontramos en Berlín. Berlín, oh bellas tierras alemanas. Súper feliz, súper emocionado de poder estar caminando en las calles de esta ciudad. Una ciudad tan llena de historia que estuvo dividida por décadas en la que no se puede caminar más de unos pasos sin escuchar una fascinante historia sobre su pasado y que ha conseguido en pocos años levantarse para conseguir ser una de las ciudades más fascinantes que al menos yo he visitado. Hoy planeo que caminemos por sus calles, que aprendamos un poco sobre su pasado, sobre su actualidad y que hablemos, por supuesto, sobre una de las cosas que tristemente la caracteriza, el muro de Berlín. Me parece fascinante que hasta la fecha, después de casi 30 años de su caída, en diferentes partes de la ciudad nos podemos encontrar con restos de este muro que dividió la ciudad en dos durante 28 años. En este preciso instante nos encontramos en Postdamer Platz, que es uno de los puntos principales de todo Berlín. Hoy en día se caracteriza por los impresionantes edificios que la rodean y porque es, a mi parecer, un punto que muestra cómo es que esta ciudad consiguió levantarse desde prácticamente las cenizas. Dato curioso de esta plaza, ¿sabían que aquí fue instalado el primer semáforo de toda Europa? Está bueno, ¿no? Yo cuando me lo contaron no me lo creía, estaba flipando. Esto fue en el año de 1924. Vaya, una guerra mundial sucedió después de eso. Por supuesto que no sobrevivió. Pero se cuenta con una réplica de cómo solía verse. Vaya que era masivo, vaya que era prominente. No sé si soy el único al que este dato le está pareciendo simplemente fascinante. Pues bueno, hablemos un poco sobre lo que fue el muro de Berlín. No sé si todos aquí conozcan la historia. Intentaré abarcarla a grandes rasgos. Después de que finalizó la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó completamente dividida. La ciudad de Berlín quedó dividida en cuatro sectores. Estos eran el soviético, el estadounidense, francés e inglés. Esto con el paso de los años se resumió en que la ciudad era dividida en la parte oriental ocupada por los comunistas y la parte occidental ocupada por los capitalistas. Al haber florecido tanto la parte occidental, al haber crecido tanto económicamente, para el año de 1961 se sumaban más de 3 millones de personas que decidieron irse hacia la parte capitalista buscando mejores oportunidades y un nivel de vida superior. Obviamente la parte comunista, la parte de los soviéticos llegó a sentirse intimidada. Toda la gente le estaba dando la espalda, se estaban yendo para el otro lado. Así que en la noche del 12 de agosto de 1961, el lado comunista decidió tomar a todo el país por sorpresa y construyeron una barda provisional que estaba lista de la noche a la mañana. ¿Se imaginan eso? Una noche aleatoria, cualquiera decidieron. ¿Saben qué? Vamos a dividir a esta ciudad en dos partes. A partir de mañana va a existir una frontera física visible que la va a dividir en dos partes. Esta frontera en su principio estaba hecha de alambre. Todos los medios de transporte fueron interrumpidos. De la nada la gente ya no podía pasar de un lado a otro. Y en los días siguientes la frontera marcada con alambres empezó a ser construida como un muro como tal. ¿Se imaginan eso? Que tu abuelita vive en el otro lado de la ciudad. Y de un día para otro te dicen, ¿sabes qué? Ya no puedes ir a visitar a tu abuelita. Ya no puedes ver a tu amigo que vive del otro lado. Ya no puedes pasar a mi lado de la ciudad porque este lado me pertenece. Hay un choque de ideologías muy fuerte, hay un choque de economía. Y tu persona que vives en la parte oriental ya no puedes visitar la parte occidental. Wow, de verdad que siempre escuchar esta historia, contar esta historia me impacta. Lo peor es que esto duró muchísimo, muchísimo tiempo. Hasta 1989 fue que al fin se derrumbó el muro. Para pasar hacia el otro lado de la ciudad tenías que atravesar la denominada Franja de la Muerte. Que era un foso en el que no sabías con qué te podías encontrar. Tal vez había minas que mientras ibas caminando, boom, explotaban, te desaparecían del planeta. Tal vez te encontrabas con algún guardia que estaba cuidando la zona en compañía de un perro. Tal vez alguien a lo lejos te disparaba para que no pudieras llegar al otro lado. Me parece algo muy especial el poder hoy en día hacer esto, pasar de un lado al otro del muro. Sin tener el riesgo de que alguien me quiera matar por únicamente buscar desplazarme libremente. Bueno, esa es la historia contada a muy grandes rasgos. Sigamos caminando por estas calles a ver con qué más nos encontramos. Durante los 28 años que el muro estuvo levantado existieron 8 puntos de control por los cuales personas diplomáticas o con algún tipo de visado podían pasar de un lado a otro. Uno de los puntos más simbólicos hasta la fecha, Checkpoint Charlie. Esto que estamos viendo es una representación de cómo se veía este punto de control. La razón por la cual es uno de los más representativos y fue uno donde se vivía la mayor tensión es porque aquí estaban a sólo metros de distancia las fuerzas estadounidenses de las fuerzas soviéticas. Era un tema muy muy sensible porque si algún soldado estadounidense llegaba a pasarse a territorio soviético o viceversa, podía desatarse algo terrible, llegando inclusive a ocasionar una tercera guerra mundial. Justo a un costado de Checkpoint Charlie está este museo en el cual se cuentan historias de personas que lograron escapar o que intentaron escapar pasándose ilegalmente de un lado de la ciudad a otro. Tienes que pagar 5 euros para tomar fotos y grabar, los cuales por supuesto que pagué para poder compartir lo que vi ahí adentro con ustedes. Desde personas que pasaban de un lado a otro con un sistema similar a una tirolesa, hasta personas que cavaban túneles para pasar por abajo, personas que se escondían en rincones muy pequeños de automóviles, en maletas. Se pone a pensar en lo ingeniosas que pueden ser las personas cuando se encuentran en un punto de desesperación. Este punto de control recibió el nombre de Charlie porque representaba la letra C en el abecedario. Estaban ordenados como punto de control A, B, C, D, E, F. Pero como la señal de radio no era óptima, no podían arriesgarse a que la persona que estuviera escuchando confundiera B con C. Entonces atribuían palabras a cada uno de los puntos. Por ejemplo estaba para la letra A el checkpoint alfa, para la letra B el checkpoint bravo, la letra C era checkpoint Charlie y así consecutivamente. ¿Qué tal, eh? Otro pedazo del muro por aquí. Este letreo de aquí no sé si sea original o si sea una recreación, pero nos da una excelente idea de cómo es que se solía ver. Observemos este panorama, gente paseando, gente tomando fotografías. Ahora imaginémoslo así como está, con el punto de control, con el letrero, con las banderas, pero rodeado de soldados con armas y tanques de guerra. Gran diferencia, ¿no? Algo que llama mucho mi atención al estar caminando por las calles de esta ciudad es que por doquier te vas encontrando con recuerdos que a propósito la gente ha ido dejando de la guerra. En muchos edificios se ven marcas que balas de metralletas han dejado. En construcciones restauradas dejan estatuas que fueron destruidas por algún ataque. Esto con la intención de que las guerras no se olviden. Que las nuevas generaciones no pasen por alto el dolor que puede dejar una guerra, toda la tragedia y que a final de cuentas la guerra no soluciona mucho. Recordemos que Alemania fue uno de los países que provocó la segunda guerra mundial e irónicamente fue uno de los que más perdió con ella. Yo lo veo como un recordatorio de que la guerra a largo plazo solamente empeora las cosas y siempre existirá una mejor manera de solucionar los problemas. Hemos llegado ahora a un lugar conocido como la topografía del terror. Justo aquí podemos encontrar fragmentos reales que jamás fueron quitados. Miren esto, qué impresionante. Como les decía, en muchas partes de Berlín tú puedes encontrar pedazos del muro. La mayoría de ellas han sido recolocadas ahí. Pero existen también pedazos del muro que jamás se quitaron. Como lo es este de aquí. Los cimientos que estamos viendo son los cimientos originales. Muy, muy impactante poder ver restos reales de los cimientos del muro que dividió una ciudad. Justo ahorita me tomé una foto con esta fuente, la fuente de Neptuno. Y me puse a pensar que de cierta manera esto es un privilegio. Les cuento, el hecho de que la fuente de Neptuno esté aquí en la intemperie también es una consecuencia del muro de Berlín. Mi verdad, wow, muchísimas de las cosas que se ven por esta ciudad son una consecuencia de la guerra del muro. Esta fuente estaba adentro del palacio real. El palacio real estaba situado en el lado comunista. Por supuesto que la ideología comunista no iba a permitir que hubiera un palacio real con estatuas súper costosas. Entonces demolieron, destruyeron por completo el palacio real. Y trajeron a la fuente de Neptuno, que era una de las cosas más bonitas dentro del palacio. A una plaza cualquiera para que todo el pueblo pudiera contemplarla. Así concluimos este paseo por las calles de Berlín. Que a mí, la verdad, me ha dejado con el siguiente pensamiento. Me parece increíble cómo es que teniendo conocimiento de estos sucesos y teniendo acceso a estos momentos del pasado, se siguen provocando guerras y marcando tan firmemente fronteras. Parece ser que muchas veces los que están a cargo de tomar esas decisiones tan importantes que pueden afectar a masas tan grandes, por lo que menos suelen ver es por el bienestar común de la población. ¿Ustedes qué opinan, amigos míos? ¿Con qué pensamiento los deja? Pueden ponerlo aquí abajo en los comentarios. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad, espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Offvidescen, pimpollo. Espero haberlo dicho correctamente. ¡Suscríbete al canal!